Muy buenas a todos marines y marinas de Sinbad y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo del canal para enseñaros un grupo que a mí me ha parecido bastante interesante. No sé si habéis visto todos esos efectos tan chulos que se hacen con impresora 3D tanto de humo, de explosiones y movidas de estas y hay empresas que la verdad que se están petando porque están haciendo unas cosas increíbles. Entonces pues a nosotros se nos ocurrió hacer algo similar pero digamos de una manera como nosotros lo hacemos más casera, más sencillita para todo aquel que no tenga acceso ni a esas tiendas, ni a esas empresas que lo están creando ni a esas impresoras 3D. Entonces lo que nos decidimos a realizar fue esto que es como este humo del retroreactor de un marín espacial. Entonces si queréis ver cómo lo hacemos pues seguid continuando con este vídeo y adelante con él. Pues para hacer este proyecto lo que vamos a necesitar es un marine con retroreactor o cualquier cosa que vosotros queráis poner una peana, una peana lisa en este caso porque no nos interesa otra cosa un bol grandecito y agua del grifo fresca Si no está fresca le podéis echar hielo También haremos uso de la pistola de cola térmica para hacer el efecto en sí Entonces básicamente llenamos nuestro bol de agua fresca fresca Ya digo, del manantial más fresco que encontréis o del grifo con hielo si no tenéis un buen manantial de fresco alrededor Y el proceso es terriblemente sencillo Básicamente lo que vamos a hacer es con la pistola esta de cola térmica Vamos a ir soltando unos pegotes sobre nuestra peana Tal cual, veis, o sea Introducimos la peana en el vaso Para que solidifique antes de caer por la propia presora gravedad Si habéis manejado la cola térmica sabéis que tiende a ser bastante líquida cuando sale Y el problema para dar todas estas formas que nosotros queremos es que tiende a caer por su propio peso Entonces si echásemos la cola y no lo enfriásemos rápidamente Lo que tendríamos básicamente es una peana con un montón de plasta irregular por encima Que no es el efecto que estamos buscando Nosotros queremos que se quede como una especie de burbujas grandes Entonces lo que hacemos es eso Echamos un pegote de cola térmica y al agua Lo ponemos boca abajo para que incluso aplaste menos sobre la propia peana Y así vamos a construir toda la base que queremos Ya digo, pegotes, agua, pegotes, agua, pegotes, agua Y así vamos a construir toda la base que queremos Y así vamos a construir toda la base que queremos Cuando tengamos más o menos la altura que consideremos oportuna En este caso hemos cogido una altura de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio Lo que vamos a empezar a hacer es como dos diferentes sentidos Donde nuestro fuego o humo va a salir Ya que los retroreactores en este caso son dos toberas Digamos por las que sale el flujo Nosotros en esta altura básicamente vamos a empezar a partir Esta montaña de burbujas Por denominar de alguna forma Y vamos a empezar a sacar dos canales Uno en un lateral y otro va a ir directamente más recto La composición es totalmente como vosotros queráis Ya que en principio se supone que el fuego y el humo de los inyectores Pues sale un poco hacia donde os dé la gana Entonces simplemente nosotros hemos sacado en dos canales distintos Que luego en este caso se amplían un poco Y luego se irán cerrando un poco más Para darle esa sensación de fuego saliendo de dos toberas diferentes ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengamos la altura que ya consideremos apropiada Lo que vamos a hacer es las últimas capas de cola termofusible Serán para adaptarlo al diámetro en el que nuestro marine en este caso Tiene los retroreactores Así que estas últimas capas iremos ya cerrando o ampliando Para que coincidan con los enganches que tendremos que hacer en nuestra miniatura Llegado el momento pues probaríamos con el marine Echaríamos más o menos en función de lo que necesitemos Con esto ya tendríamos nuestra estructura terminada Y pasaríamos ya al siguiente proceso que sería el pintado Como veis la estructura pues es un poco aleatoria La gracia está en que cada marine que hagamos pues tenga una forma diferente En este caso nosotros hemos hecho esta estructura En el que uno de los cuernos digamos Se va hacia un lateral y el otro va recto Pero podéis hacer un poco lo que queráis Una espiral, un círculo Eso ya vosotros decidís Para el pintado En este caso vamos a hacer un pintado súper sencillito O sea es nada de complicarnos La parte baja vamos a ir de más oscuro a más claro La parte baja vamos a empezarle con un tono gris El tono medio le daremos en un color rojo Que usaremos diferentes tonos de rojo, tintas y demás Y luego la parte alta pues lo que vamos a hacer son usar tonos amarillos Empezaremos con unos amarillos más anaranjados Y intentaremos pues aclararlo hasta tonos máximo La idea de esto es usar diferentes tonos de rojo, diferentes tonos de amarillo y demás Para ir mezclando todo Y ni siquiera nos estaremos en esperar que seguen las capas Así iremos diluyendo Para que parezca que va desde los grisáceos y los blancos A los tonos más rojizos Damos sin contemplación ninguna la primera capa en gris Y como hemos dicho Antes de que seque Le pasamos a darle una capa rojo En este caso un Evil Suit Scarlet A toda la zona media Y como veis pues vamos mezclando Un boxo con la capa gris que acabamos de dar Vamos a dar los tonos bien diluidos Ya que como no hemos usado imprimación ni nada Porque era un poco una muestra Que podéis darle imprimación perfectamente Pues mejor que entre por todos los recovecos y demás Y nos quede una buena capa Por último daríamos la capa de amarillo En este caso vamos a dar un amarillo Más o menos que cubra bien Una base buena Y lo mismo que los anteriores Lo haríamos mezclando Pasándonos un poco incluso con la capa anterior En este caso la roja que hemos hecho Para que se difuminen Unos tonos aranjados y demás Aunque luego haremos más cosas Para que se mezclen bien todos los tonos Una vez dados todos los colores base Ya vamos a empezar a guardar un poquito con las tintas Para ello vamos a usar un null oil Bueno una grasser shade en este caso Que vamos a dar digamos Desde la mitad roja hacia abajo Y la mitad roja hacia arriba Una tinta roja diluida Mucha La nera como veis ya con esto pues se da un efecto bastante más unificado y mezclado de los tonos pero aún así una vez seco lo que vamos a empezar a meterle es unos pinceles secos para sacar más luces ya que en el fondo es fuego y es humo y demás así que la parte alta la empezaríamos a iluminar con un flatlit yellow de un amarillo así clarito de aerógrafo y lo que vamos a hacer pues es sacarle las luces daríamos básicamente luces a la parte más exterior de nuestras llamas y empezaríamos a iluminar más desde arriba y poco menos que se mezclaría un poco más la parte baja y finalmente con un blanco lo que vamos a dar es un pincel seco a toda la parte de gris que simularía el humo de forma que nos va a quedar básicamente pues mucho más aclarado y nos quedaría algo similar a esto por último como paso final vamos a dar un pincel seco con un amarillo claro más claro todavía que lo anterior de acá que básicamente lo que nos servirá es para unificar aún más esos tonos entre el amarillo y el rojo con esto prácticamente podríamos seguir sacando luces podríamos seguir sacando tonos pero yo creo que para lo que es y mostrar el efecto valdría suficientemente y como ya finalísimo paso previo a acabar con un negro en este caso nada en black vamos a dar a todo el reborde de la base de la peana porque amigos la base el canto de la peana también se pinta forma parte de la miniatura y hay que pintarlo entonces ya recordamos un poco el proceso lo que hemos hecho primero toda la parte baja la hemos pintado de este gris de model color un gris medio la parte media le dimos de rojo y la parte alta del yellow de Game Workshop luego de la mitad para abajo una grasser shade la parte roja y la amarilla la dimos con una tinta roja en este caso de Game Color tinta roja un poco diluida le dimos un pincel seco a la base con blanco y con los tonos de acá y del pintura de aerógrafo de Game Workshop sacamos las luces máximas al amarillo para dar esa iluminación y mezclar un poco los tonos por último con Abaddon Black pintamos el canto de la peana y una vez tenemos nuestro marine pegado vemos el efecto que hace que oye para ser casero y demás queda bastante chulo a mi parecer ahora solamente faltaría pintar el marine y tendríamos un marine asalto en retro reactor listo para dar guerra así que espero que os haya gustado y os dejo con unas imágenes para que lo veáis en detalle y lo típico si os ha molado darle a like suscribiros y todas esas cositas y si queréis algún efectillo más alguna cosa que queréis que probemos para hacer ponerlo en la caja de comentarios sin más nos despedimos un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!